Pa' la solución Me oí Puisque c'est tu arruin Puisque c'est ton cœur Qui te guida Oh no No te pago No te pago Y me pago Y me pago Y me pago Pero sí Como no te pago Tu te pago La fuerza De seren Tengo Y me pago Tengo Y me pago Y me pago ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!